Predilecto amigo Julio Arache, buenos días a la población en sentido general. Hemos venido a esta cancha que se está construyendo en la comunidad de Santana para vigilar los trabajos que se están realizando en nuestras funciones para que queden de la mejor manera posible porque sabemos que algunas veces se realizan obras y que no quedan de la mejor condición y se pueden deteriorar con el paso del tiempo. Pero hemos estado cada semana vigilantes para que los materiales que se utilizan en la construcción sean de la mejor calidad posible porque es una comunidad emprendedora, de una juventud trabajadora por demás y queremos que le dure el mejor tiempo posible porque la comunidad de Santana se lo merece y es por vez primera que va a tener una cancha de tamanitud. Puedes ver en la parte de atrás que no tenía baño, se van a hacer las gradas también, techadas, techadas, se van a techar. Es decir, ya esta obra tiene un aproximado de un 90% hecha y la comunidad de Santana se siente muy alegre de esta gran obra, esta majestuosa obra porque no solamente es una cancha, sino una cancha con todos los acondicionamientos del hogar, ver la verja pelimetral que se le ha hecho. El ayuntamiento ha hecho una gran obra en esta comunidad por la cual la juventud se siente muy agradecida, me han manifestado y yo estoy aquí para que quede bien y ustedes han podido observar con la cámara que está quedando una cancha muy bonita y que estamos muy agradecidos de la honorable alcaldesa y nosotros como cuerpo de regidores que ratificamos la construcción de esta cancha y estoy aquí supervisando, como le he dicho, día a día para que quede de la mejor manera para que esta comunidad tenga una cancha como la que se está realizando. ¿Se puede apreciar que esta cancha está hecha de buena calidad porque tiene buena losa, además tiene verja pelimetral, tiene la granja y usted dice que también se va a techar y que sus baños se están construyendo? Sí, porque cuando viene la juventud, los moradores, la juventud a ver un juego aquí a la comunidad, cuando están sentados puede venir cualquier lluvia o el sol, puede atacarlo, pero la estamos construyendo techada para que si hay lluvia o sol, ten bajo techo, para que disfruten a plenitud lo que es una cancha bien construida como se lo merece la comunidad de Santana. Nosotros le estamos dando seguimiento, pero de manera muy especial a todas las construcciones que tienen que ver con la juventud, porque el anhelo de nosotros es que la juventud en la provincia de la Altagracia y por qué no en nuestro municipio de Higüey se desarrolle cada día más y estamos cada día aportando nuestro granito de arena y haciendo de esta gestión 2016-2020 una gestión ejemplar como debe de ser. También tenemos aquí algunos moradores también que han venido de manera conjunta, que tenemos el amigo Repollo aquí que quiere decir algo también, parece. Repollo, sí, tu opinión. No, mi opinión es que yo he visto que el regidor nunca ha dejado de venir a Santana y veo que es una obra muy importante para nosotros, para la juventud. Y veo que el regidor viene semenalmente aquí. A supervisar la obra, ¿cómo se siente con esta obra? Me siento bien. Nosotros aquí en la comunidad de la gestión de Santana nos estamos haciendo muchas cosas faltas, pero ya comenzamos a tener un progreso gracias a Dios a un regidor ya que pertenece a la comunidad de la gestión Santana que es Julio Aníbal Santana y ya está haciendo mucha gestión junto a la síndica Carina y al ayuntamiento y la comunidad es una comunidad que nosotros queremos desarrollarla por el motivo de que esta comunidad es la comunidad más grande que tiene la provincia de la Altagracia y es de un desarrollo que cualquiera comunidad no la tiene. Pues ya tenemos, vamos a tener una buena cancha para que la juventud debe de coger a usar malo vicio y a jugar, que cojan a jugar para acá su pelota y nosotros venimos hasta disfrutar un rato. Y estamos haciendo la gestión y pedirle a nuestro regidor que es el ayuntamiento que llora por nuestra comunidad en la gestión Santana y la comunidad de él que tiene proyectos a favor de la comunidad y yo espero eso. Yo como dirigente del partido yo espero que él eche para adelante.